Fue en 1489, ¿eso es verdadero o falso? ¿Amarillo? ¿Verdadero? Pues, Leonor dice que es verdadero. Y yo debo decir, tranquilos muchachos, yo debo decir que eso es falso. Fue en 1289 y deben recibir los tortazos las mises representando al equipo amarillo. A los segundos se los lleva el colegio verde. Próxima pregunta. ¿Verdadero? Los míster dicen que es verdadero y es verdadero. Tortazo para el equipo amarillo. Los segundos se van para el colegio verde. Te preguntamos, vea vos, ¿cuál fue el resultado?